Es fascinante es tu compañía, para toda la vida, y si no estará contigo, todo es mejor, a tu lado, a tu lado todo parece un sueño, lleno de lo más precioso y deseado, y en este sueño tu y yo bailamos. Yo contigo marcho firme, baby, y tú a mi lado te sonríes, ya no, ya no alcanzamos el cielo, y entre las nubes nos besamos, es que tu amor me hace bien, sin ti pierdo la calma, ay amor. Qué fascinante es tu compañía, para toda una vida, solo estar contigo, hay amor, cuando me miras paralizas mi sentido, celebremos nuestras vidas, corazón. Es fascinante es tu compañía, para toda la vida, pero que maravilla, pero que maravilla. Todo es mejor, a tu lado, hay de colores son los días, tú eres mi fantasía, de la mano vamos caminando, en una isla de las Maldivas, bajo un millón de estrellas. Es que tu amor me hace bien, es que tu amor me hace bien, sin ti no puedo continuar, ay amor. Qué fascinante es tu compañía, solo estar contigo, hay amor, cuando me miras paralizas mi sentido, celebremos nuestras vidas, corazón. Qué fascinante es tu compañía, para toda una vida, pero que maravilla. Tus brazos saben tan dulce, tan dulce como el melay, nuestro amor es armonía, es también es melodía. Cruzando mares, cruzando mares y fronteras, desde Milano, hasta Venezuela, todo a tu lado me parece bonito, hay lo que hay aquí es candela. Qué fascinante es tu compañía, para toda una vida, y solo estar contigo, hay amor. Paso a paso tú y yo, flechados quedamos los dos, pa toda una vida, oh yeah. Sin ti me duele el corazón, y sin ti me muero el dolor, hay amor, hey, hay amor. Sin ti me duele el corazón, y sin ti me muero el dolor, hay amor, hey, hay amor. Vaya, es tu compañía, para toda la vida, mi cosa rica. Si te las 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 que las 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 Gracias.